Lo que yo pienso sobre cómo se va a atender el estatus es que se va a atender de manera democrática y que todas las opciones tienen que estar representadas. Y si aquí hay personas que quieren que Puerto Rico haga la reunificación con España y consigan 50.000 firmas, que estén en el plebiscito o en la Asamblea de Estado también. Oiga, me tengo que ir, pero usted está en un partido, militando en un partido en Estados Unidos que acaba de eliminar al Estado de Oliva Asociado de su programa de gobierno.